Un segundo asesinato se registró el día de hoy en Valledupar. En el barrio Los Mayales, un motociclista fue ultimado a bala al parecer en medio de un hurto que se registró en la calle 35 con 4B del barrio Los Mayales. La víctima, identificada como Eduardo Molina, de 38 años, fue trasladado a la clínica Santa Isabel donde los galenos confirmaron su deceso. Agentes del CTI de la Fiscalía realizan la inspección técnica al cadáver y posteriormente lo condujeron a la morgue de Valledupar donde efectuarán la necropsia de rigor. Las autoridades indagan sobre este homicidio y hasta el cierre de esta edición no había sospechosos capturados.